Hola amigos, bienvenidos un día más, soy YuYu y hoy os traigo Apocalypse Run, un título que nos han dejado para que le echéis mucho un vistazo y aunque aquí vemos algo muy tranquilito, lo que parece una estación, bueno, un aeropuerto, lo que parece un aeropuerto, vale, hay muy tranquilo, una musiquita así muy tranquila nada más lejos de la realidad porque nos vamos a enfrentar, bueno, a combates, bueno, combates por turno mediante vehículos y tal bueno, vamos a ver, le vamos a echar un vistazo porque es que hay muy pocos detalles sobre él y yo tengo muchas ganas de echarle un vistacito como veis, hay algunas cositas traducidas, otras sin traducir, están haciendo las pruebas para traducir el juego a nuestro idioma en español, vale así que, bueno, vamos a ver qué podemos hacer por aquí, esto cómo va, estoy eligiendo personajes, los amigos de Apoka bueno, son como nuevos, te llamas, tal, los amigos de Apoka como quieres llamar tú a tu de esta, ¿no? te llamas, las traducciones son bastante malas, por lo que he visto está en beta, me la ha dicho también, ¿vale? creo que puedo elegir los nombres de los personajes de Aleatorio, podemos añadir aquí nombre de personaje aleatorio, por lo que veo, estos serían los créditos que tenemos en el aeropuerto, no tenemos ninguno Player 42, no, vamos a elegir los amigos de Apoka, por lo menos, qué tal, y qué serían casuales, gamer, esta es la dificultad, ¿vale? lo voy a poner en gamer, que hay entre medio mundo divertido, Cancún, Grandman House Cancún, México, venga, vamos a ver los amigos de México ingresen sus datos de acompañante, venga, aleatorios aleatorios, aventures, bla, 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 tu party, masculino todo aleatorio, vale a la partida, tú, acompañado bueno, puedo venir aquí atrás a hacerlos todos aleatorios pero claro, no quiero dos healers, ¿eh? ¿quién de ahí detalles? vale, los traducciones ya veis que no no están muy mal, no están muy bien, pero bueno tenemos reparación y cortados de sésped enfermera de escuela, no, vamos a ver qué es este, es que tampoco hay otra cosa, ¿no? seguridad de centro comercial venga, va, próximo ¿qué es algo que te gustan? los tacos, la IP address, la beer pong cerveza, venga, va no sé qué ponía, ponía cerveza tal, pero bueno ¿cuál es algo a lo que te, mi? la multitud es mala multitud eh, capitán obvio, es el carácter que es Don, Emily Jones, venga, vamos a elegir a Ken y no puede esperar para coger el viaje a Cancún ok y elige a otro me llevo a Emily Jones a Picharridi y a Doc vale, lo tengo elegido todo, de todas maneras carro de familia ah, este es vehículo no puedo comprar motos ahora mismo solo tengo un vehículo familiar vale, vamos a ver qué es esto y esto que es Car Car venga, Survival Heart Boot pero tiene suficiente fondo bueno, allí no tengo fondo para que me dice nada y no tengo un duro no se me va a dar más tarde nos vamos de convenciones todos aquí venga, va Cancún, México es un momento es un buen momento del año según dicen venga, vale he saltado un poquito la historia ya veréis cómo va esto porque esto tiene su gracia oh, oh mmm nuestros nuevos dos soy de nuestra propiedad ¿cómo? ¿quién? soy el nuevo orden de la humanidad Apocalipse jaja esclavos la multitud no, este chico siempre calla el bla bla espero un minuto él está en sandalias qué horror con calcetines no hay escapatoria no se puede llegar a Portland, Oregón la última ciudad libre ya sabéis que como os digo esto es una beta vale y lo que es la traducción está en fase beta por lo tanto lo indica si no queréis que tenga estos errores así de traducción y demás lo podéis jugar en inglés hasta que salga la traducción mal aunque la casa le daría mil vueltas no necesitas saber al alquiler de coche y estar a la derecha tres calles más abajo mi derecha o la tuya el suyo ahora tiene de 5 a 10 minutos a su destino no lo utilice para escapar de Portland, Oregón el Portland Train en el tren eso es justo donde vamos bien aquí tenemos el mapa nosotros acabamos de llegar a Cancún tenemos un vehículo y tenemos que ir moviéndolo y consiguiendo cosas tenemos aquí a Clippy ayúdame amigo ok este soy yo ok y allí tengo que ir yo el camino a Portland bueno pues no nos queda nada vale motorlord este es el que nos sigue motorlord nos sigue no te atrapará en 5 vueltas hostia tenemos como que nos va persiguiendo tienes que elegir un destino tenemos aquí o tenemos vale vamos a venga me voy para mí me dice la munición que tenemos el combustible que tenemos la comida que tenemos y tal vale vale nosotros podemos ver los que se adaptan pinchándole a cada uno aquí tenemos el coche de familia vale no puedo would you la repita no no me repita vale buena suerte he llegado a la estación de policía vale son como unos policías punky revisémoslo hostia tenés buena vida tío a ver a ver a ver a ver esto que está pasando aquí hey you you are going to be here tú no estás bueno tú no tienes permiso para estar aquí robar cosas mmm podremos venga intentarlo vamos a salir por 107 molestado vale vale mi skill de póker vale esto es como un minijuego no tiene un par y he ganado genial acabo de ganar con una pareja de 7 de lujo me llevo cositas no que me llevaba una guitarra rota pues venga todo me llevo de ahí una montaña aquí tengo una batalla no porque no tengo nada me voy a parar uy en cuatro huertas me pillan tengo que ir preparado cosas los policías han parado una no autobús van a intervenir vamos a intervenir a ver si podemos recoger algo del autobús este que tienen los policías punky aquí nada te convencia por favor ayudarnos quieto ahí y tú muévete de aquí que vais a hacer con ellos dice que somos propiedad de motorblog no te he dicho que hables este es mi witness el face a ver no ok vale vale ellos tienen una pareja de cuatro tengo que sacar algo más guau vale acabo puedo dibujar dos no no yo sé de poco eso no me importa a ver selecciona para lo que quiere dibujar tengo un rey quiero quitar esta y esta venga va toma y si pareja de reyes te acabo de ganar amigo suelta a mis clientes inmediatamente hoy 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 vale gracias que como podíamos pagarte a vosotros no worry item para craftear hemos conseguido más munición hemos conseguido gasolina genial bueno aquí delante tengo pelea sí o sí tengo batalla que me agarran viene alguien prepárate a atacar la traducción es peor casi que no dejarlo traducido ahora mismo vale tendrá una traducción automática estarán probando la traducción automática pero es malísima gastamos poco gasolina vamos a tratar de ponernos detrás de ello venga vale aquí tenemos el tema de la de cómo va la batalla vale aquí tenemos los puntos ya veréis ahora nos vamos a enfrentar vale me ha ganado me voy a saltar el tutorial voy a jugarlo como pueda yo vale le toca al kit y compad que me quiere atacar pero yo no tengo nada con que pegarle ¿no? eso que ha sido me ha quitado vida bueno que bueno mira como ha salido despedido ostia tío me mola ostia tío este juego está hecho en plan cachondo pero la verdad es que está graciosito venga vale tenemos ahora lea crafting item crafting item vale todo esto son cosas para craftear pero no sé exactamente cómo será vale que no quiero que me explique nada hombre en tres vueltas me pillan ostia necesitamos reparar no me expliquen nada ya intento reparar vale necesitamos armas hostia acabo de ah que he unido esto con esto esto es un arma ahora tío como mola vale 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 que bueno venga va en dos vueltas me pillan de firewood parece abandonado venga pues vamos a verlo me quedan dos vueltas y tengo que recoger más cosas es como un road light cada vez van mejorando así que estará bien no creo déjalo que esté muerto ahí serpiente tengo que vencer a una pareja de cuatros venga me picarán las serpientes seguro por favor un rey no tío me van a picar las serpientes ya verás me pica la serpiente ups él me ha picado a mí y no tengo médico muerto vale hemos perdido un personaje gente otra batalla nos vamos tiene una pareja de cinco yo pareja de damas ya me podía haber salido antes tío correr gear guard de cast size que es lo que me quiere decir ¿quién está ahí? las bestias ¿y este quién? y de tú con la malditud no no quiero morir no quiero morir si yo no tengo un arma tío encima se me ha muerto un personaje oh estoy muertísimo estoy muertísimo más que muerto retirada hasta aquí vale ¿cómo me retiro? si me va a cribillar igualmente a ver él tiene esa cobertura le pongo donde se ponga me va a cribillar vale no tengo tiempo para eso para que no use de hand weapon no vale es que no tengo turno va a reventar ¡hola! me ha hecho un carrero madre mía vale mi primera muerte chicos tener en cuenta que esto es un como digo un road light entonces vamos a empezar y tenemos los personajes y volvemos a hacerlo no tengo nada más que el febril a ver ahora sí tengo cuatro tarjetas puedo comprar también a ver quiero el carro de familia vamos a poner la furgoneta claro ahora no tengo armas compro la furgoneta no tengo armas ahora salgo con la furgoneta vale vamos a saltarnos el diálogo porque esto ya lo sabemos he escuchado todo esto antes vámonos bueno primer combate primer intento ha sido bastante cutre vamos a empezar ahora por arriba a ver qué pasa a ver si cambio un poco dos motillos al ataque no tengo otra ¿no? a ver con este tengo seis movimientos pero claro no tengo armas así que voy a dejar que ellos se muevan primero vamos a dejar que ellos muevan y ahora yo los arraso a los dos ¿vale? van on todo va abierto desgraciados no se me pongáis por medio con esta furgoneta descargados los dos policías punkis me he quitado algo de gasolina y seguimos adelante vamos a Nashville ataque vale yo me voy a acercar un poco para no esperar a tres turnos eso es fuera bicho a dormir otro policía punk que me he cargado y ahora puedo gestionar ¿vale? me puedo venir aquí a parar esto un poco y puedo montar una guitarra que tendríamos un arma de mano tengo que conseguir armas para el vehículo tío vamos allá a Louisville a ver qué hay intervenir hemos capturado a estos criminales intentando sentir the ice cream pero si este sitio está cerrado callao no tiene nada que decir aquí vamos a ahogar a las cartas una pareja de cuatro sería fácil si me saliera alguna tarjetilla nueva me ha ganado tío vale nos vamos nos vamos no he conseguido nada ahí tengo que intentarlo otra vez lo de las serpientes hay que intentar lo de las serpientes de nuevo chicos si o si hay que intentar otra vez las serpientes si no no vamos a sobrevivir aquí hay que intentarlo hay que intentarlo si o si buah tiene dobles parejas uy 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 no tendría que salir a ti buena las cartas aquí buah otra vez me pica la serpiente desafío médico no tengo y no hemos quedado con un personaje menos por nada necesito materiales si no enfrentarme con ello va a ser difícil que dices vamos a ver te quieres venir conmigo ¿podéis ayudarnos a nosotros? no pareja de reyes tío ¿en serio? cago en la puñetera madre mira que tengo un as y tengo todo que mala suerte tengo yo con el puñetero ok gracias por arruinarme la oferta dice háblame sobre el family pack es de un rentacal de descuento dice vale nos vamos no tengo para repararlo correr correr hay que huir vale le hemos ganado ahora me sale la pareja de ases vete a tomar bien ahora me va a salir la pareja de ases maldita sea otra vez la comisaría vamos a robar las cosas si me sale bien podemos no tío doble pareja esta vez vamos cagado esta vez la hemos cagado a ver si quito estas dos me podría salir de escalera que va imposible venga vamos a una vez si tenemos suerte aquí me gusta el detallillo como han unido las cosas no me disgusta intervenir venga vamos a intervenir a ver si podemos esta vez liberarlos antes no pude es que ahora este de las cartas me está saliendo mucho peor los desafíos son más grandes dobles pareja y todo pareja de que poquito tío un trío le hubiera ganado un trío nada más hubiéramos ganado nos vamos nos vamos por suerte los puede esquivar que es lo que estoy haciendo ahora al boss es que meterte con el boss tan pronto no lo veo yo útil venga es uno solo lo atacamos pero viene armado ese tiene un arma no se que arma es pero tiene un arma que es lo que ya no no es una bandera pero me ha pegado el tipo revienta el hombre me ha pegado una chafa pero me haya dejado algo vale me ha dejado un tecleg es como una pierna de pirata me falta un personaje me falta un puñetero personaje hay que arreglar esto no tengo suficiente para reparar debería llevar un médico claro es que este es enfermero creo que debería llevarlo te arreglar el coche vamos a por ellos juguemos con cabeza aquí son dos pero podemos darle caña se está quitando vida no puedo ponerme con dos porque los dos me van a matar ese se estampa ya uno menos me gusta la manera en la que han montado el tema de los combates me parece muy chulo me gusta mucho que se ha montado el tema de combate como explotan los personajes eso me está gustando vale gana cinco batallas a ver tendría que reparar el vehículo y no tengo para reparar inserta monedas y te daré la fortuna no tengo no tengo ni una sola moneda sin que una botella de grove que hago con esto tío la pirata una pata de palo albuquerque me queda un punto para que me cojan no me tengo que ir de ganarle unas solamente unas vamos hombre vamos no me diga que esto cuesta gasolina y no tenemos o que ustedes prepararse para el impacto se viene gente se viene ah pero este no es lo que yo esperaba esperemos un poquito vale desde ahí no llega cuánto le quito claro a mi me quita menos cuatro venga le quito cinco pero a eso tiene que ser lateral bueno pues entonces pégale vamos allá a agarrarse vale creo que me va a ganar creo que me va a ganar porque ellos tienen armas que son mejores que las mías ahí me van a reventar tío me van a reventar yo le pego le quita el razo pero ellos me revientan oh que pena tío mira pues ese si era fácil haber vencido bueno fácil si no fuera porque mi no debería haberle atacado cuerpo a cuerpo si no le llegó a atacar cuerpo a cuerpo con eso lo hubiéramos esquivado pero oye pues otro intentillo venga otro intentillo quiero otro a ver no me gustan los personajes que tengo no quiero creaciones yo sé que me podría ser mejor que esto pero bueno a ver que hay aquí para el médico principal telemarketer telemarketer controlador raider venga vamos a probar eso me gusta la furgoneta aunque puede ir con esto no pasa nada 18 de vida 28 es que tiene 10 más de vida 10 más de vida y ahora con 2 puedo comprar carcair que tiene vacuum tiene cold bowl vale esto está guay tiene una balista me pillo esto claro vas consiguiendo dinero y con eso vas haciendo cada bardía más sencilla eso ya lo hemos leído venga vámonos esto va cambiando también las misiones en cada sitio vamos a la gasolina autoshock me calles por lucas saving intentémoslo iremos a este sitio lo más rápido que podamos eso es el 3 muy pequeño dame un 9 un 6 un algo dame algo joder mala suerte tengo las cartas de verdad nos atacan no pasa nada aquí que me deje ah que eso es por delante ¿no? ¿y esto? vale mierda el bicho este ¿sabes tigo? que acabo contigo toma viento la moto tengo la ballesta pero la ballesta es por delante tío veis que está aquí delante bien ermitas de cuerpo a cuerpo por lo menos ahora se me ha roto un poco vale pongámosle arma a este o a este a la compañía de este lado mejor creo yo que es lo suyo vale nos vamos a Nashville igual está acusada de algunos crímenes te lo juro yo no estaba está sobreactuando vale vamos a intentar tirar el desafío de cartas vamos ahí una vez que me sale vamos a salvar a esta chica que hemos ganado vale maybe dice de baile dice que es eso tengo que cambiar a uno por uno de ellos y me dan a esta no me quita a la mierda no que creo que este tenía el arma bueno vale no pasa nada cuánto ahí te quedas vale espérate ya vendremos vale mierda me gusta el detallito humorístico tienen cosillas que mejorar vamos a tratar de ponernos detrás de ellos que me viene mejor vale con un trío genial voy a por ellos los espero un poco a que me vas a pegar ¿no? mira paso de vosotros ya me da igual que me haga daño lo prometo uno ahí a mamarla ya hombre me está reventando tío más por culo la moto coño ya coge todo necesito material para reparar a todo esto vale lo hemos podido reparar vamos a Little Rock otra vez vamos a tratar de ponernos detrás vale lo esperamos nos ponemos por aquí y esperamos a la mierda coño si lo pillamos con carrerilla lo destrozamos vale podemos arreglar ahí un arma reparar ahora mismo no pero esto lo puedo unir a la pala a la de esta necesitaría necesitaría poner un compañero que me ayude tío tú te vienes ahí a ayudar te quedas con el arma y reparamos nos vamos para adelante están a punto de pillarnos ¿eh? ¿otra vez esto? pues tengo que intentarlo tío si muere alguien pues lo siento mucho la pareja de 5 no es tan difícil venga vamos la primera vez que consigo munición vale me vale tengo que correr de él yo no puedo todavía con ese enemigo venga ahora me sale una pareja de una pareja de reyes ataquemos a ese bicho ese tipo lo esperamos va a venir para acá de seguro vale dispara buena dispara nuevo buena a volar amiguito es lo que más me gusta de este título el tema de las peleas me está gustando mucho tío es muy divertido a ver dice que antes no hemos podido por algún motivo hemos roto es que no tenemos muchos puntos de reparación nosotros hostias no podemos evitarlo no tengo combustible es que no tengo gasolina para evitar ahora es que tirar las cartas gasta gasolina tío es una historia los pinchitos los va a pillar no va a esquivar el perro es lo malo que ahora no tengo gasolina para nada no tengo chatarra para nada esperame un poco a ver la moto puedo el vehículo me da un poco de miedo le quito solo 5 a tomar por culo no me da igual ahí está es lo que se choque contra mí ahora se va a poner miliatera ese me va a disparar eh mierda este le voy a poder pegar por el lateral ahora me hace falta intentar salir de su rango pero no va a ser fácil porque él tiene un rango muy grande hace poco daño pero tiene un rango grande vale pues esto es entre tú y yo amigo me está echando a arder tío hijo de perra te va a ganar él tío como me tire dos bombas de esto me mata ni he quedado a uno chavales aún no me he quedado a uno una más pero bueno me ha dado algo de chatarra voy a poder curarme un poco no demasiado pero algo vamos a poder reparar tenemos que tirar para adelante pero vaya no puedo correr de ellos tengo el problema ese que no voy a poder correr de ellos y como no tengo combustible no voy a poder hacer nada de nada tío ¿esos que son? son como motos medio alien ahí me da no vale tengo que ponerme aquí y ha perdido dos de vida pero este le quito cinco y a este le meto un hachazo venga va uno menos alien tío de verdad me están atacando unos puñeteros alien en serio y viene con espada láser vete a cagar se ha autosuicidado y me ha matado a mí este juego se pone complicado hay que tener en cuenta el tema de la gasolina yo gasto mucha gasolina no debería gastar tanta gasolina para hacer algunas opciones porque si no después para los combates no tengo y es por lo que mal rollito pero bueno ya estamos vamos allá bueno chicos pues lo dicho titulito que me ha llamado la atención espero que lo traduzcan para poder ir viendo un poquito las bromas esas que tienen ahí que parece bastante picarda el título está muy curioso se supone que tenemos que hacer el camino y llegar hasta el final pero es un como os digo es un road like con combate por turno está cachondo no es nada del otro mundo pero es un titulito que bueno por un precio medianamente aceptable es un juego que podréis disfrutarlo como os digo si tiene un precio medianamente aceptable lo tendréis dentro de 7 días más o menos el 20 de noviembre así que bueno pues lo podéis disfrutar y jugarlo si apetece lo tenéis en Steam creo que es un título que ya os digo si consiguen ir metiéndole más cosas y demás es un titulito indie que promete mucho gracias por haberme dado la oportunidad de probarlo a los chicos de NeuroWalky NeuroWalky si un pequeño estudio que nos ha pasado la que hay para que le echéis un vistacito aquí con ellos y bueno dejadme vosotros vuestros comentarios que os parece el título que le añadiríais que cambiaríais porque muchas veces los desarrolladores se pasan por aquí a echar un vistacito así que decirme algo estamos todavía en el capítulo 1 y este juego promete hasta la próxima locos muchas gracias y gracias también a los miembros del canal y mesenas de Patreon porque sin ellos sería mucho más difícil también realizar este camino dicho esto hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!